Sí, 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 voy a girar con... Único presente, todo supo mi mano, ay, no duro, Dios. ¡Vamos a abrir! Despierta, bien, despierta, mi arte ya más rió. Ya los pajaritos cantan, me regalan a la fe. ¡Vamos a abrir! Hoy por ser tus quince años, venimos a cantar. ¡Años feliz! ¡Que lo sigas cumpliendo hasta el año de fin! ¡Un poquito, un poquito! ¡Tan dichoso tus amigos, parientes y yo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! ¡No tenían que molestar! ¡Te cumplas muchos quince años! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Ya que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. ¡Vamos! 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 ¡Tengo todo en el tapete! ¡Qué bien te queda eso! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muchas felicidades! ¡Dos, tres! ¡Estás volteando, Carlos! ¡Ya! ¡Lindos! Bueno, pues aquí me encuentro el día de mi cumpleaños en las grabaciones de Tierra de Reyes en Exteriores con todos mis compañeros. Y bueno, súper contenta con la sorpresa de que mariachis, torta, la verdad, yo soy súper penosa con esas cosas. La verdad, no me gustan, pero bueno, me tomaron súper por sorpresa. Y bueno, es rico pasarlo con mis compañeros que tanto quiero. Y bueno, ya me voy a grabar porque ya me están llamando. Gracias por venir y pues compartir conmigo esta dieta en especial. ¡Mua! Vamos, estoy rodando. ¡Ay, ay, ay! Bueno, aquí me encuentro las grabaciones de Tierra de Reyes. Hoy es el día de mi cumpleaños y la verdad, súper contento porque recibí la invitación y la sorpresa de mariachis, de torta. Y bueno, ya aquí van a empezar a grabar, pero me siento súper contenta porque bueno, lo estoy disfrutando. Aparte, estoy grabando en algo que me encanta con mi personaje, Irina. Y bueno, con todos mis compañeros, gracias por venir y acompañarme en mi cumpleaños. ¡Bye! ¡Que me van a regañar! ¡Bye!